En el video de hoy les mostraré la experiencia que tuvimos gracias a una reunión organizada por Herramientas Bosch para creadores. Ya entramos a la Ciudad de México, aquí es donde va a ser todo el show, ahorita vamos a conocer también nuevos creadores, no conozco a todos los que van a formar parte de este evento, tampoco tenemos tanta información de cuál va a ser el itinerario, qué actividades vamos a hacer, no nos dieron información detallada, pero ustedes van a averiguarlo conmigo, vamos de momento a Santa Fe, ahí es donde va a ser el hotel donde nos van a hospedar, también síganme en mis demás redes sociales para que estén al tanto, porque ahí es donde va a salir todo esto previo a que salga aquí en YouTube, chao. Estuvimos un rato en la recepción, no tenía nuestra habitación lista, pero ya después de unos minutos y nos encontramos también ahí algunas celebridades de aquí del internet, los restauradores, con quien nos llevamos muy bien, con Yair. Y bueno, ya después de este tiempo, ahora sí ya estamos en nuestra habitación, la cual por cierto está muy padre y les quiero enseñar este detallito que nos dejaron nuestros amigos de Bosch. Chéquense, bastante exoticón, aquí el piso, la alfombra en color morada, con este silloncito ocasional en piel de vaca, no sé si sea natural, espero que no, pero bueno, el contraste que hace aquí está medio locochón. Y chéquense, nuestra cama king size para nosotros descansar, bien perrón. Esto de aquí, gracias, se aprecian mucho estos detalles, esta maletita, herramienta de trabajo, muy buena y se ve bastante resistente, tiene un chorro de compartimientos. Además, estas herramientas, vean este disco de corte para madera. También tenemos esta herramienta del dremel, no sé si algunos de ustedes lo conozcan, creo que mañana en el evento que vamos a tener, ya chequé nuestro itinerario y va a haber una parte, un apartado donde vamos a ver el dremel. También tenemos por aquí un distanciómetro para nuestra colección, tenemos varios. Tenemos brocas expert o la versión expert, es que es un multimaterial, nos puede servir tanto para perforar concreto, madera, metal, son muy buenas. La verdad es que yo estoy fascinado con este tipo de brocas. ¿Qué más tenemos por aquí? Chéquense este maletín chiquitito, que tenemos este multiherramientas. Tenemos aquí nuestra matraca para agregarle cualquiera de todas estas puntas que vienen con velcro. Esto es muy práctico. También tenemos dados como para sacarnos de algún apuro. Tenemos este disco, que híjole, me hubiera gustado que sea del sistema X-Lock, de nuestras herramientas inalámbricas. Aquí una cegueta, que inclusive creo que puede cortar ladrillo, como lo que puedo ver. Pero bueno, ya después lo checaremos con más calma. Y este llavero, creo que es lo que más me gustó de todo, está bien padre. Y en perrón lo voy a tener para la troca, para la mamalona. Tenemos aquí una playerita de Bosch y pues nuestra bienvenida, nuestra cartita de bienvenida, con un poco de información. Este tipo de detalles, la verdad es que se agradecen mucho. El día de hoy tenemos para descansar. Nos dicen nuestros amigos, oigan, los llamamos un día antes porque quiero que descansen. Que hoy el día es para nosotros. Nos tienen pagada ya la cena aquí en el hotel. Entonces, la verdad es que la atención muy padre, tanto del hotel como de Bosch. Y bueno, vamos a hacer eso, vamos a descansar el día de hoy. Posiblemente conozcamos a otros chicos. Les digo, está Jair de Los Vestauradores. Está Eric de Taller de Ideas de Eric. A él no lo conozco, nos seguimos por ahí en Instagram. Y a otros chicos que la verdad no los conozco, pero esperemos que también para eso sirva este evento. Para conocer nuevos amigos. Y pues bueno, obviamente todo va a estar aquí en el contenido del canal. Suscríbanse. Chao. Desayuno de campeones. Hay que quemar todo lo que... No, perdón, hay que subir todo lo que va a quemar el botón. Exacto. Desayuno con celebridades. Primera vez en mi vida. Después de un rico desayuno y una buena plática con Jair, ahora sí nos dirigimos a las oficinas de Bosch, que por cierto estaban cruzando la calle. Aquí conocí a otros creadores, que por cierto ahora son mis amigos, y nos sentamos ya en nuestros lugares asignados para que comenzara la plática. La cual estuvo muy entretenida, nos contaron un poco de su historia, nos contaron algunas herramientas, nuevos lanzamientos. Y después, ahora sí, como niños en juguetería, nos dejaron probar todas las herramientas que tenían en este taller. Aquí tenemos un póster. Ajá, ahí está detectando metal. 20 centímetros. 20 centímetros. Aquí la función ideal es de que vayas a tu derecha y regreses al mismo tramo donde estás detectando, donde vayas a perforar, para que haga un escáner completo o certero para que veas que es lo que viene. ¿Eso qué es? Cuando se pone en verde, ¿qué es? Estás dentro o cerca de algún material. Rojo, estás dentro o centro del material. Ok. Y ahí te dice metal. Exacto. Tenemos metal. Amigos, estamos ya ahora sí en esta sección de probar toda la herramienta. Me gustó la parte de la sección de los láseres. Esta parte es la que a mí en lo personal me sirve mucho. Ya saben que siempre buscamos la perfección al instalar, tanto en los cerámicos, la plomeada, es muy importante en la construcción. Obra negra, obra gris, obra blanca. Y esta parte me interesó mucho, sobre todo este de aquí. Este medidor láser es láser rojo. Venga, lo vamos a ver ahí. Ahí se logra ver el punto. Pero, en realidad, no importa tanto el láser. Este sí está 100% enfocado para exterior, porque logramos distancias de hasta 150 y 100 metros, me parece, porque hay dos versiones. Y trabaja con cámara. Aquí se puede ver la cámara integrada. Obviamente, pues es más caro este de aquí, pero para los que trabajamos en obra, yo creo que es una opción muy buena. Para cuando se nos pierde el láser, pues bueno, esta solución. Voy a pedir, voy a pedir ahí algún descuento para que nos lo puedan proporcionar. Vamos a ver también aquí en esta sección de herramientas. Esto es más para carpintería. El router. Hay de todo, hay de todo. Aquí está la bestia, la famosa bestia que nosotros tenemos también en el taller. Este modelo en personal, a mí es el que más me gusta de todos los taladros que hemos probado. ¿Qué es lo que trae de nuevo esta herramienta? Principalmente la conectividad, el motor sin carbón, el sistema de cambio rápido. Que en los martillos sea, en los martillos será, alar, el seguro, meterlo. Aquí es un sistema de cambio rápido. Un nivel de potencia. A ver, crack, ¿no funciona? No, no tiene batería. Oh, ya. No te roban nada de espacio. Sí. Sí, o sea, lo puedes dejar pegado a una pared. El famoso brazo axial. Ya. Está chingón. ¿No te haces un poco detallito ese ese? ¿Esto es toda esta tierra? ¿Esto? Pero se lo quitas y le haces una impresión 3B y queda chingón. Solucionando. Papi. La pared es una impresión 3D que agarre hasta acá. Ya no estorba. Y va a absorber todo el polvo. Pero bueno, no recomiendo que lo hagan porque... Te vas a meter en bronca. Si pudieras pedir una herramienta de todas. Las que están aquí, ¿cuál sería? La de inglete, güey. Sin duda. Esta de brazo, güey. Bueno, la tienen allá, güey. Pero está muy chingón, ¿eh? ¿Estás de acuerdo? A la que probamos allá, ¿no? Sí, güey. A la que probamos allá. De hecho, por la cuestión del brazo, güey, pues te permite no necesitar tanto espacio. Pero esta es a cable, güey. La de allá es a batería, ¿no? Y es de las nuevas de Biturbo. Está muy... Bueno, si yo tuviera que elegir alguno de todos lo que está aquí, creo que sería este de acá. Este de acá es un nivel que, bueno, es rotativo. Tiene una distancia de hasta 650 metros de diámetro. Es decir, obviamente son 300 como lineales a partir del punto eje que sería donde coloquemos el medidor. Pero bueno, yo creo que este de aquí sería el que yo me llevaría. Y tal vez algún demoledor de los inalámbricos. Estos que tenemos aquí. Alguno de estos yo creo que sería el que podría llevarme yo. Tiene la antivibración. Ok. En este caso. Para que el golpeteo no vaya directo a... Al cuerpo. A tu cuerpo. En este caso a tus extremidades. Como ven, yo creo que esta va a ser la próxima adquisición. A ver si se mochan nuestros amigos con algún descuento, ¿no? ¿Cómo estás, amigo? Oye, si pudieras elegir una herramienta de todas las que hay aquí, ¿cuál te llevaría? A la pulidora, güey. Esta. La viturbo. No, pues es que... No, pues es... No, no, no. No, yo tengo la más pequeña que sería aquella. Entonces, esa es la versión sencilla, pues, o sea, es la más liviana. Pero para uso ya pesado, uso rudo. Esta. Vengo de las herramientas normales de cable. Esa, la agarra sí está pesada. O sea, está consideradamente pesada. Sí, esta. Vamos a preguntarle al restaurador. Si tuvieras que elegir una herramienta de todas las que están aquí, ¿cuál te llevas? Una. Ay, gracias. Pues mira. Yo creo que sería la sierra de inglete a baterías con de 12 pulgadas. Que, por cierto, ya me la voy a llevar de una vez ahorita que pregunto. Sí sería esa. Digo, ahí vas a mostrar la imagen. El inglete, pues, ya. Ya está. Sí, ahorita ya le dije la paquetería que pase por él. Bueno, ya que se la lleve él, yo paso a su taller. Yo me llevo el disco para que no la pueda usar. Qué buena amiga. Sí, sí, sí. Ya estamos de vuelta en la habitación. Les hago un resumen. Nos hicieron la presentación. Parte de la historia de Bosch. Cuáles son sus líneas que manejan de diferentes sectores, tanto en accesorios como en herramientas. La marca Dremel o sus submarcas que tiene en Bosch. Nos dieron toda esta información. Nos explicaron algunas de sus herramientas más nuevas. Probar esas mismas herramientas que tenían en el mismo taller. Entonces, eso fue prácticamente todo lo que vimos. Me gustó la experiencia, conocer estos nuevos amigos que son creadores también de contenidos. Todo muy padre. Muchas gracias a Bosch por esta experiencia Bosch. Muchas gracias. Esperemos seguir teniendo este tipo de cercanía con la marca. Y, pues, bueno, espero que les haya gustado este video. Si fue así, por favor, regálenme su like. No olviden suscribirse y activar el botoncito de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Yo soy ArdoSketch. Nos vemos en la próxima.